¿Qué es el resultado del referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea? Demuestra lo difícil que es hacer pronósticos sobre eventos tan binarios, sobre todo si son de índole política. Por eso, nosotros, aunque no pensamos que este iba a ser el resultado, teníamos preparadas las carteras como si pudiera pasar. A partir de ahora, toca analizar las consecuencias de este resultado y los efectos que pueda tener. No hay que olvidar, en primer lugar, que lo que se abre ahora es un periodo largo de negociación, de un mínimo de dos años, en el que veremos cuál es la situación en la que el Reino Unido queda vinculado con Europa. Donde, aunque probablemente el vínculo político sea menor, desde el punto de vista económico y comercial, quede razonablemente parecido a cómo está. Las consecuencias de este evento no son tanto de índole económico. No hay que olvidar que el Reino Unido ya tenía una divisa distinta del euro, lo cual hace mucho menos traumático su salida. Aquí el verdadero problema es que un país de la zona euro decida salir. En ese caso hay que redenominar activos y pasivos, y eso complica mucho más las cosas. En el caso del Reino Unido, esto es más sencillo. El problema es más de índole político. Es qué consecuencias políticas puede traer este resultado. Si vamos hacia menos Europa o hacia más Europa. Habrá partidos que decidan aprovechar este resultado para ganar votos culpando a Europa de los males de todos los países. Nuestra sensación es que esto inevitablemente nos llevará hacia un proceso de más integración. Que aunque ahora toque sufrir y tener una negociación larga, a la larga seguramente aceleremos la tan demandada integración del proyecto europeo. Obviamente, a la vista del resultado, los recortes que estamos viendo en estos momentos en las bolsas europeas eran de esperar. No hay que olvidar que en la última semana habían subido mucho esperando el resultado contrario, con lo cual es lógico que ahora desanden el camino andado. Mejor comportamiento están teniendo los mercados de renta fija. En otras ocasiones, el contagio ha venido por los mercados de deuda, por la subida de la prima de riesgo, por las dudas sobre la sostenibilidad y el impago de las deudas. En esta ocasión, el tener al Banco Central activo y una situación económica en general mucho menos precaria ha posibilitado que ese frente esté tranquilo. La prima de riesgo está aumentando ligeramente y lo está haciendo sobre todo porque el bono alemán está haciendo, si cabe, de más refugio que lo era en el pasado. Las divisas, obviamente, se están moviendo en esta situación. Estamos viendo cómo el dólar se aprecia contra el euro, el yen se ha apreciado también contra el euro, pero sobre todo la libra se está depreciando. Como comentaba al principio, el posicionamiento de nuestras carteras es prudente. Estamos infraponderados en renta variable y tenemos sobre todo una altísima diversificación, tanto por tipo de activo, divisas, distintos gestores, áreas geográficas, lo que nos permitirá amortiguar en gran medida el fuerte impacto que estamos viendo en los mercados de renta variable. No nos cabe duda de que se abre un periodo de incertidumbre y fuerte volatilidad, pero también somos conscientes que en estos entornos los mercados tienden a sobre-reaccionar y es donde se generan las mejores oportunidades. Nuestras carteras están perfectamente preparadas para aprovecharse de las mismas de forma selectiva y con prudencia.